Lo sellaron para probar que ese documento fuera depositado. Y estoy hablando de lo mejor que hay. Los fiscales no solo no hacen nada, muchos de ellos sabiendo que nadie lo va a mover de ahí. Primero porque los que están arriba no les interesa. Aquí los casos de corrupción no se manejan en fiscalía. Es el caso de Jenny. ¿Dónde se formó Jenny? Jenny era fiscal en Santiago, partió de la liberación dominicana. Luego de ser fiscal en Santiago la trajeron para acá. Y de ahí en adelante la metieron al procurador y paró en la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República. Sin la autorización de Danilo. A Paulino se enlojanaron por el expediente de Jochi Gómez y de Hugo Vera. Lo interrogaron. ¿Y qué pasó con él? Porque si tú dices que Jochi es un maleante porque firmó un contrato. Entonces el otro que lo firmó es ¿qué? Ahora todo el mundo habla, el director del DNI, como si no fuera Luis Soto el abogado. Como si el decreto le hubiera dado superpoderes y lo hubiera convertido en James Bond de la noche a la mañana. No, ya le firmamos un decreto, ya Luis Soto es experto en inteligencia. No, el aparato de inteligencia tiene que estar en manos del Estado. ¿Y cuál es la representación del Estado? En cuanto a ese aparato, ¿a quién es que se le va a entregar? A Luis Soto el abogado, que no tiene ningún tipo de formación a nivel de inteligencia. Fue la contratación de Miriam que le puso la nueva fecha de entrega para marzo del 2021. Cuando no entregaron en el 2021, por esa infracción que se deduce de la nueva contratación, con una nueva fecha de entrega, solita por esa, eran perseguibles penalmente. Un tema que desde ya está comenzando a dar de qué hablar. Sobre todo por, si se quiere, los nombres que han comenzado a desfilar como posibles candidatos a culminar o terminar en ese cargo. Señores, ya se anunció públicamente que comenzaron los, todo lo que tiene que ver con la escogencia del próximo procurador o procuradora. Y el tema en cuestión, pues, suscita que salgan a relucir muchas cosas. Rehumberto Pichardo. Bueno, yo te puedo decir de entrada que tú puedes poner a quien tú quieras en la Procuraduría y no va a cambiar nada. ¿Pero qué es lo que no va a cambiar en la Procuraduría? Nada. Nada. Bueno, pero, escúchame. Si las cosas en sentido amplio andan bien en la Procuraduría, no tienen por qué cambiar. ¿Andan bien para quién? He dicho. Mira, tú tienes un ministerio público totalmente infuncional. No independiente, infuncional. Infuncional. Punto. Eso, eso no es, para que tú entiendas de lo que estamos hablando. Aquí hubo que crear en la, en la Fiscalía del Distrito Nacional, y léase. Cuando se gradúan los fiscales de la Escuela del Ministerio Público, te mandan lo mejor para el Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito Nacional se supone que es lo mejor de la clase. Y los restantes, te los reparten a nivel de las provincias, restantes. En la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, el nivel era tan bajo, estamos hablando de lo mejor, que hubo que crear un departamento de control de calidad. Y oye, ¿quién fue que creó el departamento, oye? Jenny Berenice Reynoso, cuando era fiscal del Distrito Nacional. Repite eso. Jenny Berenice Reynoso, cuando era fiscal del Distrito Nacional. Por lo que ella creó. El Departamento de Control de Calidad. ¿Qué significa eso? No suena como tan chistoso eso. ¿Qué significa eso? Un departamento de control de calidad. Oh, sí, por una sencilla razón. Cuando entra en funcionamiento el nuevo código, que ahora ya no es nuevo, Procesal Penal, si tú omitías algo o te equivocabas en algo, tú perdías la utilización de una prueba y podías perder el caso completo. Porque las exigencias eran normales para una persona con un buen nivel técnico, pero para una persona con un nivel técnico pobre o paupérrimo, eran insoslayables. No se podía pasar, no llegaba al nivel. Entonces, para que los casos no se cayeran, crearon un departamento que todo lo que los fiscales escribían, lo revisaban. Eso significa que tú tienes un cuerpo de fiscales que no tienen la preparación suficiente de prepararte una acusación. Y que había, como los niños, a profesionales hechos y derechos, entre comillas, que revisar el trabajo para que no se cayera el caso. Pero ¿quién se lo revisaba? Pero espera, ese departamento. ¿Quién se lo revisaba? Ese departamento. Y déjame decirles, si procuradores también, un grupo técnico, para que tú esté claro, pero no me creas mí, te voy a decir dónde tuve encontrado un sello de eso. En la medida de coerción del matador de Orlando Jorge Mera, que se hizo pública, que la presenta la Fiscalía del Distrito Nacional, de un lado está el sello recibido por el jugado de intrusión y del otro lado está el sello del Departamento de Control de Calidad. Si mal no recuerdo, dice aprobado calidad. Lo sellaron para aprobar que ese documento fuera depositado. Y estoy hablando de lo mejor que hay. Para que tú tengas una idea, se pasaron unas evaluaciones y unas re-evaluaciones al Ministerio Público. ¿Y tú sabes lo que hubo que hacer para poder dejar a todos los que están, que se supone que se iban, que se quedaron como quiera? Bajar el nivel de la prueba para que se pasara con 70. ¿Tú sabes lo que es un fiscal de 70? Bueno, un estudiante de 70 es mediocre. Bueno, un fiscal de 70 es el tipo que tiene que investigar un homicidio y se supone que en un edificio de 10 apartamentos el tipo escondió el arma. Un fiscal de 70 revisa 7 avisaciones y deja 3 sin revisar. Lo que significa que si el arma tenga una de esas 3, se queda impune el homicida. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Y eso es lo que está en los lugares centrales del Ministerio Público. Arriba de eso tú tienes que sumarle las asociaciones del Ministerio Público. Que son peores que los sindicalistas, ¿eh? Que son los que controlan el cuerpo del Ministerio Público. Le hacen un lío a cualquiera. A Miriam se lo hicieron. Aumentando el sueldo. ¿Qué hizo Miriam huyendo? ¿Cuándo llegó? De una veletiva al ejecutivo al cuello que había que mandarle 2 mil millones más para mejorar las condiciones de vida de esos ficales. Tú estás diciendo que eso obedecía a una presión que le hicieron a Miriam Germán. Pero fue pública. A que la acorralaron. Fue pública. Ellos salieron públicamente. No, lo que fue público fue el tema de la presión que quería Miriam Germán. Pero el conflicto político interno, por eso, de repente no fue tan público. Es que tú tienes un conflicto político afuera de esa estructura. Porque hay una parte del Consejo del Ministerio Público que la nombre del Ejecutivo. Pero esa gente que nombre el Ejecutivo no están ahí para manejar los casos de la ciudadanía. Están ahí para manejar los casos como el Poder Ejecutivo lo quiera. O léase. Ahora, como el control desde el país lo quiera, que es él, y la gente no lo quiere creer, pero la verdad es el Consejo Nacional de Competitividad. Es el grupo empresarial que tiene un órgano público. O sea, nuestro Foro Económico Mundial es el Consejo Económico. ¿Tú crees que Macarrulla, Lisandro, no fue detenido y no fue enjuiciado? Porque él era amigo de Luis Abinader. Para la gente se le olvida que Lisandro Macarrulla fue presidente del CONEP. Que Lisandro Macarrulla, siendo ministro de la presidencia, estaba dentro del Consejo Nacional de Competitividad porque le tocó un cargo por ser ministro de la presidencia. ¿Y tú te crees que es verdad que Miriam Germán Brito, que sabe lo que eso significa, que Jenny Berenice Reynoso, que sabe lo que eso significa, se iban a atrever y a procesar a un miembro de ese consejo que no es presidente del CONEP? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. ¿Cuál es la relación entonces? Y lo citaron. Eso es como un sindicato. Lo citaron. Pero es un sindicato. Me refiero a los fiscales de los que habla. Eso es un sindicato. Dos asociaciones hay. Creo que se está formando una tercera, si mal no recuerdo. Pues eso es peor que eso. Tú no le puedes poner la mano a un fiscal. No se la puedes poner. Ni siquiera los jefes de ellos en el consejo arriba se la pueden poner. ¿Por qué te paran el país? Porque aparte de que no tienen la preparación la mayoría de ellos para ostentar el cargo del Ministerio Público, que es más exigente que el del abogado. El abogado vaya a hacer su defensa. El Ministerio Público es investigador y abogado a la vez. Es las dos cosas que tienen que ser. O sea, que tú tienes una doble formación. En una persona que académicamente es mediocre, no es verdad que va a coger las dos cosas. Ahora, como el que llega ahí llega más por razones políticas que por otra cosa, y se mantiene en los cargos por razones políticas o empresariales que por otra cosa, porque ahí hay muchos que tienen una relación vinculante con el empresariado, entonces a ellos no les importa quién está ahí. ¿Pero quiénes tienen una relación vinculante? Los fiscales. Pero Rosalba Ramos es la esposa de Joan Alcántara, quien es abogado del empresariado, que era el primer sustituto de Jean Alain Rodríguez, que sí sabe de materia penal. Joan es bueno como hago yo, es brillante en materia penal. Pero él obviamente defiende el interés del empresariado, que son los clientes desde siempre. ¿Y quién era que manejaba la Procuraduría General de la República? Pues Jean Alain no sabe de materia penal. Búscate los videos de cuando estaban allanando a César el abusador. Joan Alcántara es el moreno alto, ensacado, que está hablando por el celular, frente a Jean Alain Rodríguez. El primer sustituto de él, nadie menciona a Joan. Jenny lo mencionó en Operación Medusa, y no se atrevió a citarlo, porque ella sabe de quién es el abogado. Eso es así de simple. Ahora, me parece asombroso, si se quiere, que hablamos de estructuras internas dentro de la justicia, cuando se supone que tenemos que tener una estructura de justicia impoluta en aras de no solo tener un aval moral, de ir tras el que no es impoluto, el que está, digamos, rebosando de polución. Pero, cuando tú me hablas de un sindicato, los sindicatos también tienden a la corrupción. Pero tú crees que es posible el Estado actual en el que se encuentra el Ministerio Público, que no resuelve absolutamente nada, sin el elemento corrupción en él. Porque si yo te pago a ti para hacer un trabajo, y tú no haces el trabajo, y yo soy el Estado, tú estás cobrando un cheque sin darme una contrapartida, tú estás tú en una botella, por ahí empezamos mal, ya empieza la ilegalidad de entrada. Entonces, ahora viene lo siguiente, para que tú me entiendas. Los fiscales no solo no hacen nada, muchos de ellos sabiendo que nadie lo va a mover de ahí. Primero, porque los que están arriba no les interesa. Aquí los casos de corrupción no se manejan en fiscalía. Los casos de corrupción se manejan en la Procuraduría. Por eso se crea un departamento, obviamente como una exigencia, de una convención internacional, convención interamericana contra la corrupción, por ejemplo, de la OEA, la de la ONU. Se crea el departamento. Pero ¿qué te da el departamento? Te da un control de esos expedientes grandes para tú entresacar a quien a ti te dé la gana, político o empresario. Entonces, esos casos se controlan directamente de la Procuraduría. Si yo tengo el control directo desde arriba, a mí no me interesa lo que pase abajo, porque a mí me importa un carajo el ciudadano dominicano. Yo no estoy aquí para dotarlo de un ministerio público de verdad. Hay algo que se desprende de lo que has planteado. No solo estamos hablando de la politización de la justicia, sino que estamos hablando también de la corporativización de la justicia. Porque si hablamos de un proceso en el cual, pon tú, Leónel Fernández, por ejemplo, cómo trata de hacer un sistema de justicia a su medida, y es un ejemplo de politización o, como dicen, judicilización de la política, etcétera. Pero ese proceso que tú acabas de describir, tendríamos entonces que llamarlo la corporativización de la justicia. Claro, claro que sí. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tú competirías por un cargo que no te dejan ningún beneficio real? ¿Qué te dejaría el cargo? El cargo del procurador no le deja beneficio a Miriam. ¿A Miriam? Sí. ¿Beneficio económico? Por ejemplo, sí. Miriam tiene una pensión de juez, que mejor. Acuérdate que cuando Miriam ingresa a la Procuraduría General de la República, ya Miriam, en el 2019, podía retirarse tranquila. Miriam ya había recubierto su cuota para pensión. Miriam se repostula como juez. En el 2019, que todo el mundo dijo, ¿y para qué Miriam se está repostulando? Sí, Miriam se vive quejando de que eso le ha quitado tiempo, que no tiene tiempo para ver a su hijo y pasar tiempo con su hijo, que ya tanto menciona, para dedicárselo a su familia. Y es verdad. Miriam se pasó la vida entera en la judicatura. Ella empezó como Ministerio Público y duró un ratico ahí. Pero Miriam ha sido juez toda la vida. Ya Miriam salía de la Suprema Corte de Justicia y tenía suspensión garantizada y todo su tiempo libre. Miriam se repostula como juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es donde agarra? Y se da el límite, diré, de ella con Jan Alain. Porque Miriam quería otro turno más. Ella quería permanecer como juez en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, de ahí es que Uchi Lora y ese grupito se le ocurre la brillante idea, no sé por qué diablo, de, no, Miriam es seria, Miriam va para la Procuraduría, Miriam para la Procuraduría. Y Jenny Atrapa, porque en realidad Miriam no interactúa con la estructura del Ministerio Público. Jenny sí. Miriam no podía ser procuradora sin Jenny Atrapa. Esa es la verdad. Quien conoce y fue parte y brega con esas asociaciones de fiscales es Jenny, no es Miriam. Miriam no interactuó con ellos nunca. Ahora bien, Miriam, que tanto se quejaba de su falta de tiempo, acepta a la Procuraduría General de la República en vez de decir a Luis Abinader, mire, yo le agradezco mucho que usted me tomara en cuenta, como ha pasado. Pero ya yo no estoy para eso. Yo quiero pasarme tiempo con mi familia. Ya yo le he dedicado cuatro décadas o más al Poder Judicial al Estado y yo entiendo que ya es hora de yo pasarme tiempo con mi familia. No fue eso lo que sucedió, ¿verdad que no? Miriam cogió su Procuraduría tranquilita, no se quejó de falta de tiempo más, pero Miriam no lo hizo por el dinero. Miriam no lo hace por el dinero. Miriam lo hizo porque Miriam no puede estar lejos de poder. Eso es así de simple. Tú pones a Miriam en su casa sin poderle, de un yello. Fíjate, ella dijo que se iba. ¿Y cuánto tiene Miriam a ella? Y si no aparece el sustituto de ella, Miriam se le tira los cuatro años más. Así de simple. Si Miriam hubiera estado tan cansada, como ella lo dice, el 16 de agosto le dice, bueno, mira, lamentablemente yo lo siento, Luis, pero yo no te puedo dedicar más tiempo. Y todo el mundo se lo hubiera justificado, porque es verdad. Miriam le ha dedicado la gran parte de su vida al Estado Dominicano. ¿Y las dos veces que ella hizo la mague de Issa entonces? Ay, 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 ay. Pero yo estoy cansado de decirlo que eso no va a pasar. Miriam se estaba repotulando, por Dios. Miriam hubiera estado tranquilo en su casa hace tiempo. Desde el 2019 hubiera estado tranquilo en su casa. Si tan cansada estaba, ahí hubiera salido por la puerta grande porque se venció su tiempo. No fue que la sacaron, no fue que se le acusó de nada. Se le venció su tiempo como tanto juez de Suprema. Como está su veroisa tranquilo en su casa. O sea, se le venció su tiempo, llegó a su retiro y está tranquilo. Y él se pasa dando cátedra y haciendo comentarios en redes y debatiendo temas jurídicos. O sea, lo que le tocaba a Miriam. Pero eso no fue lo que ella hizo, ¿verdad? Ella se presentó a repotular. Tú dices que, mira Germán, tiene más sed de poder que Jorge su heroísa. Claro. Claro que sí. Claro, pues no sé yo que lo digo. Ella se estaba repotulando. Ella se estaba repotulando cuando se dio el pleito. ¿Tú sabes por qué se dio el pleito? Pues ella se estaba repotulando. El pleito con Yagalain y o Danilo Medina. Porque ella se estaba repotulando. Ya, ellos dijeron, llegó a término esto. Ya, vamos a sacar estos jueces de Leonel. ¿Por qué es así? Ahí estaba Franz Soto, estaba Mocoso Segarra, estaba Miriam Germán Brito. ¿Puede decir que Miriam Germán es de Leonel? Sí, señor. Sí. Si Leonel decía que no, Miriam no era juez. ¿Soy así de simple? ¿Soy no el que di qué? Entonces, ese grupo que estaba ahí, este era Angelán, por ejemplo, todo ese... Es que, déjame hacerte una pregunta, Luis Henry Molina, ¿cuánto tiempo duró en la escuela de la judicatura? Fueron 11 años. Noé, ¿cuál juez no es de Leonel? ¿O cuál juez no se formó dentro de la época de Leonel? Lo que habría que preguntarse. La pregunta es a la inversa, ¿cuál no se formó durante esa época? ¿Cuál juez no es de lechura del PLD? Te digo la respuesta. Los que vienen de diáterra de la formación reformista, como Hirohito, por ejemplo, Hirohito, Romero Confesor, cuando pasó a ese juez, no era de Leonel. Pero después, todo el tren judicial, fuera de esos jueces, en los últimos 30 años casi, vienen de la escuela de la magistratura, los únicos jueces que no son del PLD, básicamente. ¿Cuáles son? ¿Los que se están formando ahora? ¿Los que están ingresando, saliendo ahora? ¿Son los únicos que no son? Y habría que cuestionárselo porque los instructores de ellos son del PLD. ¿O fueron jueces formados durante el PLD, al igual que los ficales y al igual que los policías? Pero según lo que acabas de decir, entonces, el gobierno no tiene de dónde escoger al próximo procurador que no tenga una afiliación con el PLD. Pero es que tú lo estás viendo a la inversa. ¿Tú crees que esta gente quieren una procuraduría que funcione para el pueblo dominicano? No, no, yo no digo por Dios, ¿qué pasa? Déjame explicarte qué es lo que ellos quieren. Yo no soy tan ingenuo. Ellos van a poner a uno ahí que simplemente deje la cosa tal y como está hacia abajo y que le garantice lo que ellos quieran en los expedientes hacia arriba. Por ejemplo, que le garantice a mi miro, déjenme en un acuerdo. ¿Cuántos años dijo que mi miro dijo mi miro en su interrogatorio o de cuándo dijo él que era proveedor del Estado? 1978, no fue. Algo así. Métale el lápiz para atrás. Eso significa que tú lo agarraste en la última vuelta que él confesó que él hizo todos los trucos pero no se revisaron las otras. ¿Por qué? Porque mi miro tiene socios, por Dios. Y tú puedes agarrar y decir que los peledeístas fueron ahora pero del 78 para acá son muchos los gobiernos que han pasado. Ahí ha pasado gobiernos reformistas, gobiernos peledeístas, gobiernos perredeístas. ¿Qué significa eso? Que si mi miro Jiménez fue suplidor en todos esos años él tuvo socio en todos los gobiernos. Entonces tú no le puedes echar mano a mi miro sin echar mano a todo el mundo que interactuó con él durante esos 78 años. Eso es lo que le interesa. Él es suplidor del Estado desde los 70. Exacto. Ponte a contar gobierno. Todos han pasado. Eso significa que él ha interactuado con todos. Ese tipo no se puede procesar. Eso es lo que le interesa. Pero como quiera el próximo procurador entonces habrá hecho por lo menos sus pininos en el PLD. En los gobiernos de León en el pueblo de los casos. En el más remoto. Si tú lo coges del tren actual sí. Igual es el caso de Jenny. ¿Dónde se formó Jenny? Jenny era fiscal en Santiago Partido de la Liberación Dominicana. Luego de ser fiscal en Santiago la trajeron para acá y de ahí en adelante la metieron al procurador y paró en la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República. Ahora si tú quieres un procurador que no sea de ahí lo tiene que coger de afuera. Se dice por ejemplo que Polanco puede ser Polanco de la persona que está dirigiendo el equipo de abogados a nivel administrativo estructural es Antoliano pero en realidad quien asigna los equipos es Jorge Luis Polán. pero podría ser Antoliano y Antoliano te hago yo la pregunta ¿qué influencia tienen los fiscales? Claro. Dejen la Jenny ahí déjenla Jenny es que Jenny no está ahí óyeme Jenny no está ahí porque Jenny es buena por lo que fuera porque Jenny le cae bien a alguien Jenny está ahí porque la que sabe de manejo del ministerio público con esos grupos que están ahí adentro es ella eso es así de simple a mí la han amenazado por lo menos tres veces con huelga de fiscales y son esas asociaciones que la amenazan y ha tenido que ser desrápido porque a pesar de que la gente no le saca la lógica y no hay un resultado en el ministerio público la idea de que el ministerio público aunque no dé ningún resultado no funcione ponitérico a todo el mundo si tú me preguntas a mí cuál es ok qué es tu opinión de esto yo te preguntaría y cuál es el resultado a nivel estadístico de estos fiscales bueno ninguno bueno porque se vayan a la calle llegan lo que les dé la gana porque al final tenemos el mismo resultado pero eso a la persona los ponitérico porque creen que la delincuencia de alguna manera se va a brotar más de lo brotada que está pero el ministerio público para el pueblo dominicano no mío lo único que le preocupa a ellos es esa parte del ministerio público que yo no me lo creí desde el primer día pues entonces tú estás de acuerdo conmigo en que sin importar quién pongan ahí todo va a seguir igual las personas los empresarios no van a caer presos no van a ser jalados así de sencillo te lo mencionan en los expedientes porque si no no tiene coherencia si te sacan a una persona que participó en una de esas ilegalidades de una persona que ellos si quieren trancar entonces no hay como probarlo porque si yo soy el empresario que no se puede procesar y yo fui que te entregué lo cuarto a ti a ti si te quieren procesar si a mí no me mencionan en el expediente entonces cómo prueban la entrega de lo cuarto cómo funciona en un ministerio público que no es independiente el tema de trancar a una persona me explico llama el presidente directamente en este caso se me cae el celular en este caso a los jueces no sé porque son los jueces que cantan o el poder ejecutivo manda señas manda señales de que eso es lo que quiere y los jueces son encargados de leer a los intérpretes del mensaje que serían el ministerio público no 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 cómo es el asunto eso se habla claro eso se habla claro las intuiciones son precisas tú vas a agarrar y vas a esto a este tú no le vas a poner la mano qué fue lo que tú hiciste ven déjame verlo no sácame a este ponme a este dale un acuerdo a este es así necesitamos un acuerdo para él o sea que la prisión de Hugo Veras y la prisión de Jochi pero sobre todo quiero destacar aquí la de Hugo Veras fue un tema también mandado de nuevo cómo cómo Paulino Sen él Montupropio va a firmar un acuerdo con Jochi Gómez para entregarle el aparato de recabación de información cuando yo hablo de Luisa Binader perdóname y de Hugo Veras perdóname no perdóname vamos por parte vamos por parte ¿verdad? y él le dice que sí sin preguntarle a Danilo sin la autorización de Danilo a Paulino Sen lo ganaron por el expediente de Jochi Gómez y de Hugo Veras lo interrogaron ¿y qué pasó con él? porque si tú dices que Jochi es un maleante porque firmó un contrato entonces el otro que lo firmó ¿qué? y es peor porque Jochi pues le pedí misa loco loco tal la estructura tal que le entregó el aparato porque Paulino se pudo haber se quedado así como yo te estoy yendo a ti decirle oh claro que sí Jochi claro que sí ven mañana que yo te lo firmo va a estar listo mañana y cuando salió de aire no dejen que ese loco vuelva para acá es lo más que pudo haber dicho y ya y se acabó Jochi no loco pero tú entiendes lo que le estaba pidiendo solo fue exactamente el no loco tú sabes por qué lo pidió porque sabía que se le iba a entregar y quién es la única persona en capacidad de garantizar que se firmara eso presidente de la república jefe constitucional consagrado lo que tú estás diciendo nos lleva de la de la fuerza armada y la policía nacional escucha lo que tú estás diciendo nos lleva a imaginarnos a Luis Sabinader en su despacho chequeando todo el expediente hablando no sé con quién con Antoliano y diciéndole al consultor mira dímelo a fulano al juez que a Jochi que me lo tranque pero mira como no pudiera ser creíble y para que el asunto sea creíble pues nada y modo se fue Hugo también yo lo siento por Hugo pero por Hugo pero él va a tener que coger ese tiro ¿y por qué tú entiendes que Luis Sabinader es quien maneja eso? si Luis Sabinader en realidad no sabe absolutamente nada de eso ¿por qué tú entiendes que es él? lo que tú dices me lleva a imaginar eso a mí y a la audiencia ok imagínate lo siguiente porque esa es otra cosa que yo no entiendo cómo es que pasa los decretos no son mágicos no dan superpoderes no te dan a ti experiencia en áreas que tú nunca has manejado o que las has tenido ¿qué significa eso? que en realidad y me perdona la audiencia me perdona pero ya estamos en el 2024 y tenemos mucha evidencia científica de lo que funciona y no funciona el pensar que un hombre es diestro y supernatural y maneja todas las áreas es de muñequito entonces ¿qué te dice eso? que Luis Sabinader no puede redactar una ley sabe de leyes no puede agarrar y hacer un proyecto de ingeniería no puede hacer un proyecto de transporte masivo no puede hacer un proyecto hidroeléctrico no puede saber de él no puede saber de redes de distribución eléctrica de alcantarillado él no sabe de la universalidad de cosas que se mueven en un estado ahora si hay personas en cada área que sí saben de eso de nuevo ahora vamos para atrás si él no tiene la capacidad de controlar todas esas áreas ¿por qué tú entiendes que él manda sobre ellas? me pregunto yo así es el poder el poder por inercia te lleva a tomar decisiones y a imponerte sobre el que supuestamente bueno sobre el que sabe Antoliano es abogado yo nunca he visto a Antoliano en un tribunal y me perdona a Antoliano yo conozco a todo el mundo aquí a todo el mundo desde José Antonio Columna hasta los muchachones que están en los pasillos de Ciudad Nueva y yo no recuerdo de visto a Antoliano en un tribunal sin embargo Antoliano es el consultor jurídico del poder ejecutivo pero parece que hace muy bien su trabajo ¿tú crees que es él? Jorge Luis Polanco está ahí entre otros hay un equipo de abogados o sea el consultor jurídico tiene su equipo de abogados en el palacio pero ¿tú te crees que él evalúa las cosas que le llevan hechos por ejemplo los proyectos de ley que salen de esa oficina de abogados los contratos con la generadora eléctrica ¿tú te crees que él los revisa? ¿tú te crees que él tiene capacidad de revisarlo? ¿tú te crees que él tiene la capacidad de saber que la cláusula que le están metiendo en cuanto a la generación nos va a endeudar nosotros por X cantidad de millones de dólares? No, él no es experto eléctrico él no es Dios como no lo somos ninguno manito esa es la verdad entonces no te creas no se crean por Dios el cuento de que un hombre lo maneja todo mira te voy a poner un ejemplo Luis Soto es abogado ahora todo el mundo habla el director del DNI como si no fuera Luis Soto el abogado como si el decreto le hubiera dado superpoderes y lo hubiera convertido en James Bond de la noche a la mañana no ya le firmamos un decreto ya Luis Soto es experto en inteligencia ya él tiene toda una carrera en inteligencia porque hay un decreto que dice que es el director del DNI y aquí se habla de no el aparato de inteligencia tiene que estar en manos del Estado igual a la representación del Estado en cuanto a ese aparato ¿a quién es que se le va a entregar? a Luis Soto el abogado que no tiene ningún tipo de formación a nivel de inteligencia ¿entiende? esa es la realidad del asunto Wellington al no yo conozco a Wellington yo soy amigo yo era amigo de su papá por Dios somos como familia su papá yo quería a su papá como tú no te lo imaginas lo conocía en vida Wellington es abogado Wellington tegui napa poniendo tubería Wellington no es ingeniero y drágico creo que tú me puedes decir con eso que el próximo procurador será un arquitecto puede ser un arquitecto puede ser un arquitecto no importa porque él no maneja procuraduría ¿quién hay que hacer el expediente? ¿tú oí tú un expediente firmado por Miriam ahí? no todo lo firma Wilson ni Jenny firma el expediente coge toda la acusación de la firma la que trae la de Wilson Jenny va y lo defiende en tribunal y ¿dónde está Miriam? sentada allá diciendo sí, sí yo estoy de acuerdo con lo que ellos hagan ahora si fuera una procuradora de verdad dijera no, no pero espérate este disparate tú no me lo puedes pasar a mí ¿y cómo es esto? pero no es eso lo que sucede ¿verdad que no? ella está sentada allá ¿quién es que coge los malvados en el tribunal y la verdad hay que decirla los únicos que cogen los malvados en el tribunal por ejecutar las órdenes de son Wilson y Jenny Miriam está de los más campantes lo único que se le ha pegado a Miriam es el problema de la cárcel que todavía no se ha aclarado cuántas personas fallecieron en el incendio de la victoria de la vieja victoria y que la nueva está pudriéndose sola es verdad que fue un amigo de ella que falsificó su firma para sacar el presupuesto que se aprobó para el adendum en medio del juicio recuerda que había un tema de la prisión de la nueva victoria que se amplió el presupuesto y que había que sacar unos cuantos cientos millones más que se aprobaron y que incluso fueron usados por Carlos Balcáce para decir mirenlo aquí ¿cómo es posible que una cárcel que supuestamente está envuelta en actos de corrupción recuerdo como hoy y la procuradora acaba de autorizar un pago de doscientos ochenta millones de pesos y yo te pregunto a ti sin tener que mencionar nombres si es cierto que fue un amigo de ella que falsificó la firma de la procuradora y que después no conforme a eso filtró el documento supuestamente aprobado por ella yo tengo dos acciones judiciales una de ellas un querellamiento contra Jenny Miriam y todo el mundo por no procesar gente en ese expediente y yo pedí los documentos y a mí me lo entregaron Miriam no me lo entregó pero me lo entregó Jenny lo pedí directamente a Jenny y me lo dio con una certificación todas las adendas y yo te puedo decir a ti que Miriam no es santo de mi devoción pero a Miriam yo no sé si le falsificaron la firma pero yo sí te puedo decir que los constructores le engañaron y te voy a decir por qué cuando ellos le dijeron a Miriam acuérdate que Jan Alain se hace preso y empieza su persecución un año después de la haber entregado cuando sale en el aeropuerto que Marino Zapete publica el video de Jan Alain sentado en el aeropuerto pues tampoco le pusieron impedimento de salida eso nos deja a nosotros a mediados del 2021 verdad que sí las adendas se firmaron en diciembre del 2020 y las adendas tenían fecha de entrega para marzo mediados de marzo de cuatro constructoras que dijeron en la adenda que necesitaban la diferencia para culminar las edificaciones y yo vi un reportaje de Nuria Piela dándole seguimiento a un trabajo anterior que ella había hecho a dos trabajos perdón en la cárcel la nueva victoria dentro del espacio tiempo de haberse firmado las adendas con fecha de entrega de la cárcel y la fecha de entrega de la cárcel y Nuria ve los equipos trabajando la cárcel porque había trabajos en la cárcel eso se ve en el programa le pregunta a la nueva incumbente cuánto tiempo falta para que se culmine la cárcel y la entreguen y ella le dijo de seis a ocho meses precisamente marzo o sea que no fue ni que que agarró una gente y le tiró la firma miren y dieron unos cuartos y no sucedió nada no ahí se fue a trabajar la cárcel las compañías estaban trabajando en la cárcel qué pasó que no entregaron en marzo pero yo te puedo decir a ti que vuelvo y te digo mira donde es santo de mi devoción pero la verdad que yo hubiera estado sentado donde Miriam está y veo a esa gente trabajando después de que yo le entrego el dinero y se está trabajando en la estructura para la entrega de la estructura y por qué voy yo a pensar que a mí en marzo no me iban a entregar si yo estaba trabajando y eso sale en el video de Nuria sale la gente trabajando por eso quería hacer la pregunta y yo subí esa fracción del video a mis redes porque sí se estaba trabajando ¿cuándo se arma el problema? cuando no entregan en marzo ahí es que se arma el problema ahora tú tienes una nueva situación ¿cuál es? no fue la contratación de Jan Alain que le puso una nueva fecha de entrega fue la contratación de Miriam que le puso la nueva fecha de entrega para marzo del 2021 cuando no entregaron en el 2021 por esa infracción que se deduce de la nueva contratación con una nueva fecha de entrega solita por esa eran perseguibles penalmente sin embargo en lugar de perseguirlo por eso agarran y le dan tiempo hacia atrás tres meses después hacen preso allá en Alain fíjate que él fue hecho tres meses preso a mediados del 2021 léase que ya se había pasado la fecha de entrega de la contratación y vuelvo y te repito ellos estaban trabajando en la cárcel no era mentira se pasa la fecha por tres meses y ahí es que lo van a hacer preso cuando lo ven en el aeropuerto en video entonces ahora yo te pregunto a ti ¿cómo un grupo de personas que pasa a una fecha de entrega de una nueva contratación de una nueva administración no es perseguida por eso porque es un hecho aparte eso no tiene nada que ver con lo que pasó antes la procuradora ¿cuándo le recibió a Jan Alain? 16 de agosto del 2020 ¿y dónde fue que se hizo el desfalco? no fue en una institución afuera fue en la misma procuraduría ¿qué es lo que recibe Miriam? los números de la procuraduría inmediatamente eso es lo que recibe recibe todos los bienes incluyendo la cárcel la nueva victoria entonces si va a caer alguien preso era ahí y va a decir no, no, no aguántate ¿y por qué tú no te has terminado después de todo esto? yo no te puedo recibir eso así yo te lo recibo bajo inventario y bajo una revisión ¿y qué hago? mando la solicitud inmediatamente a la cámara de cuentas para yo recibir eso bien eso es lo que se tipula sí, pero Jan Alain no le entregó un inventario a Miriam entonces ¿por qué él recibió la cárcel? ella no debió recibir la cárcel dices no en ese estado sin una investigación y si ella entendía que había algo mal no debió de firmar una adenda para que se culminara el trabajo lo que te digo es que la adenda supuestamente un amigo de ella le falsificó la firma no porque ella pudo en cualquier momento decir no espérate mira así no es esto pero ellos fueron a trabajarle porque si la idea era falsificar la firma para darle un tumbe con los cuartos ¿por qué fueron a trabajar? pues ellos fueron salen el video tú lo puedes buscar salen los trabajadores no pero que la idea era hacer que el proceso siguiera que la contratación siguiera después de amén del proceso judicial entonces eso implicaría que Miriam para proteger a su amigo no obstante no le entregaron armó todo un expediente y dejó afuera esa parte del expediente o como yo me pude dar cuenta le pegó esa parte del expediente a la acusación Medusa porque te voy a decir lo que pasó y eso yo lo publiqué precisamente las partes en la acusación Medusa donde se dice que todas las adendas fueron firmadas por Jan Alain y la adenda que firmó Miriam salen como que fue Jan Alain que la firmó en la acusación eso es en el cuerpo del documento que sale así todo eso para proteger a un amigo bueno ya finalmente tu candidato a procurador ninguno ninguno eso no es una procuraduría yo mandé yo yo responsablemente una petición de interés público me lo permite la constitución a Luis Abinader hace como tres años para que se hiciera una comisión de abogado experto en la materia de reputada trayectoria para que revaluaran el personal del ministerio público porque no se podía hacer de ahí adentro ahí había que sacar todo el que no tuviera calificado para ser ministerio público y yo no sé si él agarró hizo avioncito con la petición si la enrolló y lo utilizó como papel de baño lo que fuera lo cierto es que no se hizo absolutamente nada al respecto y mientras eso no sea una procuraduría lo que sea que tú pongas ahí tampoco va a ser un procurador o sea así de simple eso es como decir que Luis Henry Molina es en realidad juez y que él es el juez presidente de la suprema corte de justicia él es juez en papeles pero la constitución dice que una persona que lleva una actividad político partidaria es incompatible con la función de juez eso es artículo 151 número 1 sin embargo ese político es el presidente de la suprema corte de justicia no obstante la constitución dice que él no es y se lleva muy bien con Luis Abinader bueno pero tú no tienes una corte tú tienes lo que tú quieras menos una suprema corte de justicia o un presidente de suprema corte de justicia tú tienes lo que tú quieras tú tienes lo que tú quieras menos una procuraduría general de la república en papeles así bien o en papeles tú puedes vender una casa que no existe lo que tú quieras tú puedes poner en papel y tú puedes firmar todos los decretos que tú tengas pero un organismo especializado del estado encargado de diseñar la política de persecución a las infracciones a la ley penal en la república dominicana no lo tiene en tu vida señores rehenberto pichardo impolíticamente correcto el otro canal de novi santos la situación en la justicia dominicana tiene por lo visto en base a lo que ha revelado acá rehenberto pichardo muchas franjas oscuras y con toda seguridad agregar que los empresarios y los políticos también lo saben y esto esta realidad lo que hace básicamente es darle un golpe mortal al aval moral que se supone debe tener el órgano persecutor de y que que fustiga a quienes quebrantan la ley suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 que no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.